Bueno, como podéis ver me acaba de llegar el Garmin Firerunner 230, vamos a hacer un unboxing y una review. Lo hacemos a quitar los precintos. Como vemos es una caja bastante bonita, ha mejorado el diseño respecto a anteriores modelos. Aquí podremos ver lo que incluye este reloj. Viene con el reloj en sí, el cargador, es de pinza, la cinta cardiaca y el pulsómetro. El cargador, la cinta para el pecho, aquí va conectado el aparatillo, se puede ajustar y el reloj. No he tenido la oportunidad de poder probar el Garmin Firerunner 235, que es el que incorpora aquí el pulsómetro en la muñeca. Me he decantado por la opción del 230, ya que seguramente sea más cómodo, no tiene aquí el saliente. También me he decantado por este porque dicen que la batería dura más. Unas 16 horas y 11 el 235. Tiene 5 botones. Aparece el símbolo de Garmin. Vale, aquí se selecciona el idioma. Español. Selecciona. Distancia. En kilómetros. Selecciona. A ver qué más hay. La niña son kilómetros. Seleccionamos kilómetros. Formato horario lo pondremos en 24 horas. Ok. Sexo. Soy un hombre. Del 98. Vale. 66 kilos. Y 1,82. 83 más o menos. Vamos subiendo. Bueno, aquí. Vale. 81, 82. Vale. Monitor de actividad desactivado. Pondremos activado de momento. Vale, y aquí ya está. Nuestro reloj. Como vemos, aquí indica el porcentaje de batería. Ahora mismo está bastante descargado. Lo puedo dejar colgando, como veis. Es muy estable y no se va a caer. El reloj, como veis, es sumergible a 50 metros, o sea, a 5 atmósferas, y se puede conectar vía Bluetooth. Aquí nos indica la señal GPS. Se puede ver que está a tope. Como veis, el pulsómetro se conecta mediante estas pestañitas, haciendo clic y así. Vale. De esta manera queda fijo. Desde aquí lo podéis ajustar, ¿vale? Yo ya lo tengo ajustado a mi medida. Y por aquí se puede poner y sacar. Vale. Ya quedaría fijo. Esto hay que colocarlo un poco humedecido por aquí, justo en la parte debajo de los pectorales. Si habéis comprado este modelo, el 230, ya os viene sincronizado directamente el pulsómetro con vuestro reloj. Ahora vamos a encender el reloj y a explicar todas sus funciones. Este es el botón de encender, apagar y de iluminación. Este es seleccionar, parar, iniciar. Este es retroceso y vuelta, subir y bajar. ¿Vale? Procedemos a encenderlo, presionando. Ahora mismo llevo la banda conectada, o sea, que aparecerá aquí un mensaje conforme el GPS está listo y la banda está conectada. Ha sido muy breve, pero no sé si habéis fijado, pero ha salido ahí antes. Yo ya me he instalado algunas extras de la aplicación IQ. Como veis aquí el teléfono está conectado por vía Bluetooth, con lo cual se pueden recibir mensajes de WhatsApp, lo que no se pueden contestar a ellos, solo se puede leer quién te lo has enviado y qué te ha dicho. Os voy a enseñar las funciones que tiene. Desde aquí se puede ver los pasos diarios. Yo hoy lo tenía apagado así que no he hecho nada. Hoy es día 12 de octubre, o sea, te recuerda que es el día de la hispanidad aquí en España. El tiempo se tiene que conectar todavía ya que la acaba de encender. Los controles. Una función muy chula es que dándole controles, ¿ves? Yo tengo por ejemplo la función de no molestar desactivada, ¿vale? Te indica el Bluetooth conectado, buscar mi teléfono y sincronización. Sincronización hay que darle cuando quieras transferir los datos a tu dispositivo móvil. Una cosa que está muy chula también es si perdes tu móvil y está en el rango de búsqueda del teléfono. Seleccionas, ¿veis? Y empieza a hacer ruido y a encenderse a linterna. De esta manera indica que el dispositivo lo ha encontrado, ¿vale? Seleccionamos como que ya lo hemos encontrado y ya estaría. Tiramos hacia atrás y seguimos bajando. Bueno, aquí te indica el GPS que está listo para hacer algún tipo de actividad. Yo aquí de la aplicación IQ me he puesto una brújula. Tenéis que buscarla como compass, que es brújula en inglés. Va bien. O sea, te indica en cada momento hacia dónde estás mirando. Aquí tenemos el formato de la hora. Seleccionamos para hacer algún tipo de actividad. Y el botón de arriba tenemos... ¿ves? Bueno, me indica que el sensor está conectado porque entiende que voy a hacer algún tipo de actividad y que el GPS está listo. Seleccionamos actividad. Tenemos carrera, carrera interior que sería una cinta estática, bici, otros y aplicaciones IQ. En carrera interior, como el reloj lleva un acelerómetro, se podría correr y te detectaría las distancias y los ritmos igualmente. Como el GPS ya estaba listo, pues iniciamos. Aquí pararíamos otra vez. Y aquí ya tenemos la opción de continuar. ¿Veis? Si le dais seguiría otra vez contando. Lo volvemos a parar. También tenemos la opción de guardar o descartar y volver a inicio. Le damos a menú. Y ahora os dirá configurar actividad. Tenéis las pantallas de datos para el modo carrera y eso. Tenéis la pantalla 1. Podéis poner los campos que queráis. Aquí podéis seleccionar los campos que queréis en cada campo. Yo, por ejemplo, prefiero tres campos. Aquí se puede coger otros. Porque el de cadencia no me interesa casi. Pero podríais coger solo distancia o distancia y tiempo. Distancia, tiempo y ritmo. ¿Vale? Y de cadencia. Yo lo tengo en distancia y esto. Aquí se pueden ordenar. Si queréis ir de distancia abajo, pues lo ponéis. ¿Vale? Como queráis. ¿Vale? Tenéis alertas también. Podéis añadir alarmas, digamos. Las vueltas. El autolap activado. Distancia de 1 km. Yo esto no lo uso. Se daría en este botón. ¿Vale? Las vueltas. El autopass lo tengo desactivado. Y prefiero pararlo yo a mano. No que se me esté a lo mejor parando solo. Si tiene algún error o lo que sea. Cambio de pantalla automático lo tengo desactivado y el GPS lo tengo... Puede ser GPS y gonglas. Como veis aquí. Yo prefiero GPS solo ya que gastan un poco menos de batería. Modo ahorra de la energía lo tengo normal. También lo podríais poner en extendido. ¿Vale? El color del perfil. Yo lo tengo naranja pero lo podríais cambiar. El color este quiere decir el muñequito este. ¿Veis? Y el formato de la obra se podría poner el color aquí. El número 16, por ejemplo. De color. Y la batería. Seguimos con menú. Función de entrenamiento. Hay que personalizar vuestros entrenamientos. Tenemos mi sesión de entrenamiento. El calendario de entrenamiento. Todo con Garmin connect. Podemos crear intervalos. Esto de momento no lo uso tampoco ya que llevo usándolo tres días el reloj. La hora de finalización. O sea, por ejemplo, queremos correr un kilómetro o una milla o lo que sea. Cinco kilómetros. Pues le damos y va hacia atrás el contador y te indica la distancia que falta. Y aquí nuestro historial. Aquí tenemos opciones para borrar las actividades o restablecer nuestros datos. ¿Vale? Seguimos con las estadísticas. El V2 máximo. Esto tiene que ser con el pulsómetro. Te indica el nivel de oxígeno que puedes coger. Y te da en el móvil un valor para, conforme vayas haciendo más deporte, irlo subiendo o estando mejor. ¿Vale? ¿Veis? Aquí mi volumen es 53. Pronóstico de carrera. Bueno, te indica más o menos las distancias que llevas haciendo los entrenos por las medias que te saldrían las carreras. ¿Vale? Ahora la configuración. Tenemos sensores y actividades. En este apartado tendríamos que configurar el reloj. Tenemos alarmas. Se pueden poner alarmas y la función no molestar. Perfiles de actividad. Yo, por ejemplo, tengo todos conectados menos el de bici interior y no lo voy a usar esto. Nuestro sistema. ¿Veis? El idioma, por ejemplo. Puedes cambiar el reloj. Como quieres, el tipo de pantalla en digital, fondo, formato horario. Yo tengo desactivado el giro de muñeca para que no gaste tanta batería. En caso de que me envieran un mensaje, que ahora os mostraré cómo es, te llegaría, si tienes el dispositivo móvil conectado ya Bluetooth al reloj, te indicaría un mensaje y te sonaría de quién te ha enviado el mensaje y qué te ha dicho. ¿Veis? Así me llegan los WhatsApps. Aquí se pueden leer, ¿vale? Los leemos. Y me indican, pues, que quiero aquí Pablo, nos recuerda que nos suscribamos al canal. Otra función muy chula de nuestro reloj es que presionando aquí, ¿vale? Nos sale opciones de música, opciones de reloj y bloquear dispositivo. ¿Vale? En opciones del reloj nos saldría, por ejemplo, cómo queramos el tipo de pantalla, las alarmas, usar el color. El color sería para los muñequitos y la hora. El fondo, de qué color sería, el formato horario y todo eso, ¿vale? Y en controles de música podemos controlar la música del móvil desde aquí, ¿vale? ¿Queremos la canción anterior? Pulsamos el botón de arriba, ¿vale? Y cambia de canción. ¿Qué quiero? Subir el volumen. Mantengo el botón superior y doy subir volumen. Y sube el volumen. Si lo quiero bajar, pues, bajamos. ¿Vale? Bueno, también podríais ver lo del tiempo, como ya he dicho antes, que antes no se ponía porque lo acababa de encender. Podéis ver el tiempo y todo esto, ¿vale? Vamos a sincronizar nuestro reloj, ¿vale? Con la aplicación Garmin Connect del móvil, ¿veis? De esta manera que bajamos y entramos en controles y sincronización. ¿Vale? La transferencia está en curso y ahora se transferirán los datos. Una vez hemos sincronizado nuestro dispositivo Garmin con el móvil, te indica todas las actividades que has hecho, las horas de sueño, y te dirá, pues, el rato que he estado despierto, que es cuando me he levantado, el sueño profundo, los movimientos que he tenido, el sueño ligero, ¿vale? Aparte del sueño, también te mide, por ejemplo, otras cosas, como los segmentos, ya que va conectado con Strava. En calendario, por ejemplo, podríais ver, pues, los días que hemos probado el reloj o hemos salido a correr. Como veis, este iconito amarillo quiere decir que hemos conseguido algún tipo de récord ese día. Por ejemplo, te dice los pasos que hemos hecho, por donde hemos ido a correr. Y aquí te dice la distancia, el recorrido, ¿veis? Y vamos a ver las actividades de carrera y los ritmos que hemos llevado, los kilómetros más rápidos, las pulsaciones, las alturas canadas, etc. Le como apagar nuestro dispositivo, presionando el botón de apagar. ¿Veis? Y dice apagar sí o no, pues presionamos sí y el Garmin se apaga. Bueno, y hasta aquí nuestra explicación de lo que sería el Garmin 230 con pulsómetro. La verdad es que es un reloj que me está gustando mucho y, bueno, haré más entrenos con él y a probarlo a tope. Un saludo y adiós.